Páquina 501 Tal que corrió por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir De tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir A llegar a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Y el garrotero le dice Jesús, vámonos saciando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo siento muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Se dio vuelta a su vapor Como era de cuesta arriba Antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Desde ese día Desde ese día